Juan de Silla Sabella, Díaz Eutepé, Roberto Egema Félix, Alaterados, Daniel Correquielo Yarse, Esculpas, Loreto Toledo Alvarado, Puerto Estatarto, Gianfranco León Núñez, Esculpas, Alejandra Trostoso Estobar, y Alexantra Sarazar Carrillo, Madrena Patria Nueva, Christopher Alexantra Quica Lucero, Esculpas o Esculpas, Marte Zampato Rey, Vigilda Marguerite, Bondera Patria Vieja, Gabriel Alejandro Cepeda, María Fernanda Pérez Cabos, Junta Catarina José Fabrega Fon, Aprodento, 250 alumnos, profundamente inteligados por su institución, a parte de esta casa de estudios, Emisión de la Universidad, forma estudiante con cursos policiales, y valores como el Consejo, la Converencia, la Presidencia y la Comunidad, basándose en la Converencia Escolar, atención a la diversidad y el desafío a el medio ambiente, complementando y innovando en la preparación técnico-profesional y humanista-científica.